hola estamos acá en un nuevo canal y chicos estamos acá de vuelta en el mundo de bueno más conocido llamado el de river play y bueno vamos a ver qué tal nos va ya tengo a un compa que me está ayudando que bueno que se llama julián que apareció en el vídeo anterior y bueno eso lo que les quería decir que tengo a un ayudante que me está ayudando para construir este hermoso estadio y bueno estamos acá con los con rafa y coco ellos no no son de saludar pero bueno ya vuelvo vaya cosi logro terminar este está igual no termina lindo y bien prometo por mi vida que hago un tutorial de cómo hacer este estadio por ahora chicos es así el estadio acá ya estamos empezando el segundo piso falta un poco de esta plata y bueno y esas últimas dos y ahí bueno ya tendríamos que hacerlo definitivo del tercer piso y a ver qué tal nos queda y después chicos vamos a hacer el estadio del club atlético independiente entendieron chicos o sea terminó terminamos de hacer todo este estadio y nos prometemos hacer el estadio del club atlético independiente y si sale claramente también bien voy a hacer un tutorial de cómo hacerlo y si no sale bien voy a hacer el estadio de boca juniors no es mentira boca juniors no existe en esta vida y bueno todo lo todo el día estamos acá nosotros construyendo con un julian que bueno sé que me ayuda a hacer armar a todo este todo armar todo este estadio igual bueno bueno la verdad que nosotros vamos todo bien por ahora no después nos vemos gente o chicos como ven acá corregí hay un grave error acá en el estadio estadio pero bueno vamos a pasear vamos a simular como que está todo bien y bueno que nada pasó en el estadio y bueno soy yo no ahorra que se acabó mucho esto sinceramente alto grave alto grave error hay bueno va veremos de cómo lo corregir en corre corre corregiremos ahí porque vos mira chicos o sea estaría bien viste tengo que romper casi todo esto y bueno hacer esto hasta allá pero vos mira qué pasó acá que si yo sigo voy a parar como acá entonces se acomplica un poco la cosa y voy a tener que romper casi todo bueno chicos como ven acá estamos en otro mundo de mi compañero juli que este es el chico que yo estaba hablando si yo estaba yo estaba grabando un vídeo de 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 mi de river si si bueno chicos como ven acá estamos en un estadio muy diferente se estarán preguntando santi donde en qué mundo estás estamos en el mundo de mi compa que está haciendo el estadio del club atlético independiente de la avellaneda chicos si alguien conoce a silvio romero o sabe su gmail o algo por favor me manda su gmail porque le tengo una gana de mostrarle este estadio cuando termine nada más silvio romero no me metan con ninguno más nada más silvio romero yo quiero el único que conozco y lo vi cara a cara no me sacó una foto porque no lo conocía en ese momento pero yo lo conozco ok yo mientras voy a también chicos nos tenemos que dar mucho cuenta ehm juli que nos tenemos que dar cuenta de que es que está el estadio del independiente si acá uh che me voy a tener que fijar de un lado de cual es como es el el escudo de la avellaneda independiente no alta no así no es el el escudito por eso por eso va a ser complicado va a ser complicado también eh salen los visitantes y locales entonces ahí había que separarla a ver vamos a poder vamos a encontrar piedra brillante que pasa dale dale acá está la piedra brillante lo que podemos hacer es acá y ahí perfecto ahora un poco acá eh perfecto bueno vamos si 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 claramente chicos ahora vamos a hacer un corte hasta que terminemos el los vestuarios y el túnel y el túnel chicos estamos acá también con santiago que recién se unió no lo teníamos planeado porque bueno chicos él es bastante malo viste el minecraft la fe mentira broma y bueno vamos a estar estamos acá con un nuevo compañero más él es hincha de boca entonces si si se va a complicar mucho pero espero que nos ayude un poquito en la cancha de river ah ok ok mira si vos haces algo mal y pintas azul y amarillo te bloqueo de amigo entendiste pero no ni siquiera tengo la lana azul y amarillo además que esto es independiente si si rompan 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 perfecto perfecto bueno bueno chicos no rompan más todo esto todo esto rompimos rompemos entretiempo bueno hace cuánto tiempo que no jugamos a ver la hablamos viste de mi mamá estábamos hablando no mentira broma cuidado que acá va a venir sin querer así que voy a tapar de vuelta chicos no saben suscribiros al canal de meclean la de ver cosas ah bueno no ya tengo un nuevo solo una vez me lo convie ostias dale Julián no 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 se puede perfecto chicos también no nos tenemos que olvidar de hacer los baños y bueno no lo quiero decir o si no youtube me va a hacer algo malo pero tienen que ser libres los baños si que pasa que no venga Santino que no venga Santino rompelo 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 no no chicos bueno se los dije que tal vez iba a ser algo malo y algo de boca ew ew vos rata también nos tenemos que ayudar en el estadio de río y mira que yo hice los repetidores bueno a ver chicos a ver vamos a hacer una prueba y ustedes lo van a tener que hacer entendido no nada no entendieron y yo también lo no perfecto ahora esto es fundamental y ellos que bueno no no tienen ni idea de cómo se hace vamos taca taca mira como sorprendía el famoso de taca 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 mira que bueno masaje de culo pará acá acá hacen masajitos no perfecto después después ponemos una camiseta que sea parecida esperenme chicos escuchan unos rayos no hay nada no cada jugador se masajea uno no que rata no como es esto del delta bro no no rompas nada osea nada mas lo rompemos Juliana y vos vos no haces nada osea vos te quedas mirando como lo hacen los cracks nada mentira recontra creido mal a mi me gusta a mi me gusta molestar a la gente mira como se pone se pone re mal boludo es buenardo chicos haganse a todos sus amigos se van a sentir re mal tus amigos cuando le dias eso esa es la idea que se rian ay no me doy 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 yo estoy afuera con gracias no 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 hagan nada porque acá vamos a hacer los baños públicos los vestuarios no 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 que paso pero que hice uuh bro esto va a ser lo peor quien fue el idiota de quien fue el idiota que puso los aldeanos yo no pero eso es un pelota pero no es de nada estoy de acá afuera ah se monto ah vamos chicos ves ves se puso recontra mal recien se puso a llorar háganselo a todos sus amigos es lo mejor que hay en el mundo ahora si chicos voy a hacer un corte hasta terminar todo el vestuario los dos vestuarios bueno chicos como ven estamos acá ahora estamos completando el vestuario bueno si si acá no sabemos muy bien como es el estadio porque la verdad se complica mucho pero bueno como ven ahí completamos una parte que lo que lo hizo julie al fin matamos a todos los aldeanos y bueno después vamos a seguir haciendo los estadios entonces yo ahora mismo estoy acá con mi compu buscando bien cual es como es el estadio digo como es el escudo de de independiente para hacerlo entonces entonces bueno estamos acá buscando todo bien después cuando estemos bien y bueno vamos a ir a mi mundo y vamos a hacer el estadio de river espero espero que mi compañero de santiago no haga no haga cualquier cosa porque él es hincha de boca entonces tengo mucho miedo y a ver club atlético independiente club atlético independiente y a ver su escudo ah 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 ok 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 pará saquemos todo esto saquemos todo esto eur sí 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 este estoy acá lo que quería hacer a ver acá hay como uno como hagamos como que acá dice el cag viste como dice el escudo que dice cag sí para ahí está no hagamos los puntitos viste hagamos los puntitos ahí y ahí ya está esos serían los tres puntitos así sería el 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 escudo digamos los no no sí no 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 Perfecto, y ahí se pone Lo rojo, perfecto Ahí estaría todo, acá los chicos Simulen como que ahí dice Kai Como es en el escudo Y bueno Así sería, digamos Acá es donde salen los jugadores de independiente Y así es como En la vida real como es Y bueno, ahora Lo que yo no entiendo Porque Cuando yo quiero hacer el estadio De River Que yo busco, bueno, que voy a hacer el estadio de River Como todos En Youtube, pero Es como que gente no lo hace El estadio Nada más te hace, ay mira mi estadio Y todo eso, o sea No te hace un tutorial Y bueno, eso es lo que complica No tener bien Los, como se dicen Los pasos De como se hace Y todo eso Y bueno Por eso mi estadio Está bastante mal Digamos No, 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 pero hay otros estadios O sea Youtubers hacen Como hacer tal estadio Pero no la de River Como la de Boca O O cualquier cosa Viste Pero River Sería el Un Yo digamos Si lo hacemos bien Voy a hacer un video De como se hace Comparte Comparte Primero O sea Acá Les voy a decir Lo que yo encuentro Acá tengo Acá ya tengo Como hacer el estadio de River En Minecraft Bueno Primer video Estadio monumental De River Plate Minecraft Segundo Estadio de Minecraft 14 Estadio monumental Como hacer un estadio Olímpico O sea No es Un estadio de River Sino Olímpico Después Estadio de Minecraft 21 Estadio de Avellaneda Que este también Lo podrías mirar Este video También lo podrías mirar Vos También Juli De como se hace El estadio De Independiente Libertadores de América O sea La Independiente Pero en Fortnite ¿Cómo descargar E instalar Estadio de River Plate Para Minecraft Pero no es Eso Eso Ya no Por eso Estadio monumental De River Plate Cancha Independiente Minecraft Cancha de River Plate Minecraft ¿Cómo hacer la esquina A un estadio En Minecraft? Bro Eso no puede funcionar Eso no puede funcionar Funcionar Eso no puede funcionar Para hacer el estadio De River Y también La de La cosa De como Tutorial Como hacer La 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 Una punta Bien Pero igual No es para tanto Hacer una curva Bien Minecraft Tutorial Como hacer un estadio Épico En Minecraft O sea ¿Cómo hacer el estadio Monumental En Minecraft? Pero este no es El Monumental De River Sino Monumental De Ecuador De Liga De Liga De Quito Y cheque De Universidad De Lima Y bueno Viste Cómo hacer el estadio En Minecraft Pero bueno Chicos Eso es lo que yo Les quiero decir Es como Que si me sale bien Mal el estadio Es por esto Porque no hay No hay tal chico Que dice Cómo hacer El estadio De River Debería Recontra Ser difícil Yo ahora mismo Estoy acá Mirando videos Y la verdad La forma Que lo hizo Está más bien De verdad Bro Está muy bueno El cómo Hacen los estadios Acá ¿Te lo ponen? No es como Que te hice Tutorial Para hacer Un estadio Pero Bro La verdad Después voy a ver Los videos Bueno chicos Espero que les haya gustado Un montón Este video Se les gustó No se olviden Suscribirse Estamos acá Haciendo los estadios Y bueno Mañana nos vemos En un nuevo En un nuevo En un nuevo Video Chao Al fin PlayStation ¡Suscríbete al canal!